El departamento, porque cuantos años con esos recursos hay guardados que no se podían gastar. Después de este trabajo que se ha hecho mancomunado entre la corporación, la doctora Marta Plazas, su funcionario, la Secretaría de Agricultura del departamento, la Asamblea Departamental, donde se ha manifestado a la industria petrolera y al ANLA, sobre todo, que nos permitieran tener acceso a estos recursos, porque de nada nos servía tener una cantidad de recursos ahí que no se podían utilizar. Hoy, gracias a Dios, ya son las primeras 700 hectáreas que va a ser pares, hay 300 más, estamos trabajando 580 con la OEI también y un resto también con la gobernación de Casanares. Se podría decir que se ha avanzado con paso firme en este propósito y que muchas familias del departamento de Casanares van a ser beneficiarias. Este es un sistema de resaltar porque es cómo se protegen las cuencas y microcuencas, pero a la vez esta protección genera una rentabilidad a los campesinos. O sea, no van a tener la necesidad de estar talando para tener ganadería, sino que, al contrario, en cultivos como cacao, café y plátano van a poder tener muchísimo más ingresos por hectárea, donde prácticamente va a ser algo que no va a tener ningún costo para ellos, porque desde la siembra en adelante se les va a cancelar. Gobernador, el llamado que usted hace a los alcaldes para que no abandonen este proyecto y lo lideren desde sus municipios. Los alcaldes han estado muy pendientes y nuevamente reiteramos que tenemos que ser un equipo mancomunado. Este es solo el comienzo de un gran programa, de un gran proyecto. Afortunadamente, la operatividad que hay en la corporación nos ayuda a que nosotros también podamos intervenir de buena manera y que nosotros, como gobernación de Casanares, podamos hacer equipos con Corpolinoquia y con las alcaldías para poder sacar eso. Estos son los resultados de los trabajos en equipo. Estos son los resultados que le estamos dando al departamento, que son supremamente beneficiosos. Estamos hablando de cerca de 2.000 hectáreas. Por hoy, hoy se está prácticamente socializando el tema de 700 hectáreas, pero son casi 2.000 hectáreas que vamos nosotros a implementar en el departamento de Casanares, si Dios lo permite. La idea es hacer el llamado a toda la industria petrolera, que esos recursos del 1% que no se han podido utilizar, los podamos nosotros tener para poder implementar estos proyectos agroforestales. Son recursos para protección ambiental, son recursos de compensación, que ahora van a ir dirigidos a proyectos agroforestales, como le decía. Van a generar la protección del medio ambiente, van a generar desarrollo económico y van a generar una unanimidad de esfuerzos entre las instituciones, como le digo, Corpolinoquia y Gobernación y Alcaldías. Gobernadora, ¿cuánto ascienden estos recursos? Estos recursos, si estamos hablando de las 700 hectáreas, estamos hablando de más de, por lo menos, unos 4.000 millones, 3.000 algo de millones, pero son 2.000 hectáreas, recordemos, o sea que los recursos ascienden de acuerdo al cultivo que se vaya a implementar, pues a eso asciende, pero estoy seguro que superan estos recursos en las 2.000 hectáreas por lo menos unos 7.000, 8.000 millones de pesos, donde, como lo decía, hay unos cultivos que son de plátano, otros son de café, otros son de cacao y dependiendo de la línea del producto que se vaya a establecer, pues así también estarían incrementando o disminuyendo los recursos. ¿La población beneficia de estos proyectos? ¿Cómo se escogen? ¿Cómo se identifican? Estos se hacen las caracterizaciones en los mismos sitios donde se va a implementar el proyecto y en su mayoría son personas que viven alrededor de estos sitios. Es la idea que toda esta gente también vaya a tener una fuente de empleo, que vaya a tener una fuente de ingresos, no solamente hasta esperar que haya productividad, sino que en el desarrollo del proyecto se les paga por la conservación y por la implementación de los cultivos. Señor Gobernador, ¿qué nuevas gestiones en el Gobierno Nacional? En estos momentos tenemos un proyecto muy importante que es la vía Orocué, una vía que nos hemos comprometido con la comunidad orocueseña a llevar a cabo esta gestión ante el Gobierno Nacional y va muy bien, pero también viene la vía Boca del Pauto, la vía La Hermosa, La Poyata, agilizar el tema de la doble calzada Agua Azul-Yopal, el tema del centro agroindustrial, el malecón del río Cravosur con su muro de contención y otros proyectos que vamos a trabajar. Vamos a ver con cuál de estos podemos arrancar y a cuáles de esos podemos tener acceso. La idea es que en su mayoría podamos nosotros gestionar estos recursos para el departamento de Castaneda, aprovechando que hay una amistad muy cercana con el doctor Iván Duque, con el doctor Álvaro Uribe Vélez, con la gran mayoría de los senadores.